yo 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 que la que a mí meña buenos días aguantar y buenas noches pero que todo el mundo aso esté excelente meña y meñaña mucha buena vibra para todo y muchas fuerzas y bendiciones para mi país cuando la gente quedaste cuidándose mucho dios los bendiga todo y vamos a hablar de fútbol yo soy barcelonista pero cuando hay una noticia que un equipo ecuatoriano clasificó a las semifinales copa sudamericana copa libertad ahora y es el único ecuatoriano con vida en un torneo internacional y ganarle a un gran grande uno de los grandes equipos brasileños grande equipo de todos sudamérica grande de todos los equipos de latinoamérica a la más y nada menos que al san pablo en brasil es una alegría los mismos comentaristas lo dijeron ecuador no tienen como hijo independiente le ganó recordemos la final de la copa sudamericana a san pablo el año pasado ahora ligue quito elimina al san pablo en casa con 10 jugadores menos que partidazo hizo liga mucho no confiaba yo confía en liga yo no dije nada por eso me quedé callado yo dije yo confío en liga porque yo quiero ver a liga campeón no importa son cinco títulos internacionales porque ecuador ha evolucionado es lo mismo comentarista brasileño lo dijeron ya lo dice no es que nosotros somos los mejores del mundo pero ahí vamos vamos mejorando nos tienen más respeto recordemos que en mi país ecuador 40 50 años 60 años atrás éramos tan fuerte como ahora habían jugadores pero están saliendo muchos jugadores a europa pero ver esta noticia con tanta mala noticia que está pasando en mi país ecuador el deporte es lo único que nos alegra en estos momentos nosotros los ecuatorianos que vivimos lejos del país que anhelamos extrañamos nuestro país lastimosamente nos quieres ir a tu país por las cosas malas negativas que están pasando en el país y esto nos alegra yo soy barcelonista pero cuando un equipo ecuatoriano queda campeón internacionalmente me da alegría yo lo celebro como 4 no sabe por qué porque ven el fruto y el respeto para nuestro país en el fútbol otro título más yo quiero que liga gana esta copa sudamericana es el único ecuatoriano con vida el único yo pero yo esperaba más independiente de baile pero no pasó pasó todo lo contrario está decayendo no está pasando por mal momento depende de baile todos los equipos grandes la pasa estos equipos grandes le pasa a veces pero bueno se recuperan de mente baile quién no quiere ver mi barcelona ml bueno me le está pasando por un momento también quiero quiere ver más equipo con el campeón internacionalmente yo quisiera ver más equipo yo quiero ver mi equipo porque fue el primer equipo ecuatoriano perdón en llegar a una final de copa libertadores en el 90 en el 98 pero no podemos hablar más porque no hemos ganado nada nos falta ganar sólo espero que algún día la ganaremos pero no morirme y no celebrar pero liga de quito le cerró la boca y con 10 jugadores pues sábado alvarado le quitó su partida son ganó 1 a 0 90 minutos a pablo pero los penales ganó 5 4 al san pablo en brasil otra vez equipo ecuatoriano haciendo historia haciendo historia esto me da felicidad alegría como ecuatoriano y bueno yo quiero que quede campeón yo quiero que para que diga guau le quito quedó campeón y más título para el equipo ecuatoriano internacionalmente y más respeto para nosotros no comentar esta versión lo dijo huevo y repito y más comentarista no ven a nosotros como selección con respeto y eso es bueno no hay que subirnos los humos con los pies sobre la tierra y con todos vamos liga de quito televisión barcelonista traducir como ecuatoriano yo quiero verte campeón esta copa sudamericana vamos con todo mi ñaño mi ñaña apoyándole quita con el equipo pero el otro partido semifinal con defensa y justicia partido difícil pero voy al equipo confío el equipo y vamos con todo el equipo a quedar campeón ojalá este triunfo lo merece ecuador mi país felicidad para la chalea de quito tres un personal está de corazón dejar toda esa huevada regionalismo toda esa mierda de la verga pensemos unión demos agua al lado recuerden si tapas le estamos alegría que más el fútbol el deporte la ayuda así todos los deportes cuando no ganando medallas internacionalmente y eso no es alegría como ecuador me siento feliz lo que dice el ecuatoriano se volvieron a hacer quisieron hacer en ecuador 593 la música tenemos de mucho talento se me cuida mi ñaña felicidades de quito esperemos que llegue a la final dios lo bendiga mi país cuídense bendiciones a todos no no